¿Qué es la Copa Argentina? ¿Cómo lo viste el partido? Me parece que hicimos un gran partido, inteligente, creo que aprovechamos en el segundo tiempo los espacios y bueno, dos goles en un partido así, la verdad que por ahí a mí me pone muy contento sumar de afuera, le tocó ver a también marcar un gol y que eso suma para el equipo. Se clasificaron a los cuartos de la Copa Argentina y el rival es Huracán y en Formosa. Sí, sabemos que Huracán tiene buenos jugadores y vamos a ir a tratar de meter nuestro juego y hacer lo que sí soy.